Chicos, hola chicos, vamos al Zolóquito a ver a todos esos maritos Vamos a ver el mojito y vamos cantando ajito Vamos que viene papá y nos bendice y se va Vamos a ver el patito y vamos cantando ajito Vamos que viene papá y nos bendice y se va Vamos a ver el cerdito Vamos que viene papá y nos bendice y se va Vamos a ver el cerdito y vamos cantando ajito Vamos que viene papá y nos bendice y se va Vamos a ver el mojito y vamos cantando ajito Vamos que viene papá y nos bendice y se va